Hola, ¿qué tal? Pues creo que ya estamos aquí, espero que me vean, me escuchan y estén viendo ya una pantalla, ¿verdad? Que dice Gemba Básicos y Gemba and Gemba Walk. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de este tema. Les recuerdo que pueden hacer preguntas, comentarios en el chat. Bueno, ya en estas épocas de, tanto de pandemia como de cuarentena y de todo virtual, pues seguramente ustedes son muy expertos ya en el manejo de todas estas plataformas. Pero bueno, bien, entonces vamos a hablar un poco sobre este tema que es tan bonito, que es el de Gemba. Y si nunca lo han escuchado o lo han escuchado nada más así ligero, pues vamos a tratar de darles una introducción de básicos a lo que implica todo esto. Gemba y Gemba Walk. Lo estoy separando porque sí hay una diferencia entre decir, pues voy a hacer un Gemba o voy a ir al Gemba. Y lo que hoy, pues está, digamos, estandarizado o está recomendado, que se llaman caminatas Gemba o Gemba Walks, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es Gemba? Gemba es, evidentemente, Gemba es una palabra en idioma japonés. Y pues muchos la pueden traducir como quieran, el lugar de los hechos, la escena del crimen, el lugar, el proceso donde se genera la calidad, pues como ustedes quieran está bien. Todas las definiciones son, son válidas y son buenas. Les voy a enseñar cómo son los caracteres chinos. Bueno, son japoneses, pero en realidad pues vienen de, 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 de caracteres chinos. Y son los siguientes. Gen y Ba. Claro, en el idioma español y en algunas, en la parte de la gramática también en inglés, pues siempre se pronuncia M antes de B. Entonces, aunque en japonés es Gemba, pues la verdad es que, pues tanto los que hablan inglés como los que hablamos español, pues creo que lo tenemos que poner con M, porque es M antes de B. Entonces, si hay preguntas de cómo se escribe, pues escríbanlo como quieran. La verdad es que lo que importa es que Gemba o Gemba es lo mismo. Ahora, estos dos simbolitos, vamos a ver el simbolito que está del lado izquierdo, que es el de, el de, el de, el de Gen. Ustedes pueden ver aquí un primer símbolo, este que estoy señalando. Este simbolito es el de ojo. Es el simbolito de ojo. Cuando el ojo se mueve, cuando el ojo tiene patitas, es decir, cuando el ojo camina, cuando el ojo camina, entonces se dice ver, ¿está bien? Ver. Y en este sentido, cuando está el símbolo de ojo y tiene unos pies, es el verbo de mirar o ver, el acto de ver. Y luego, el otro símbolo que ustedes pueden ver aquí a la izquierda, que es parecido a este, es el simbolito del rey o del señor. Podrían, si quieren, llamarle tu jefe o tu director. Es lo mismo, pero este es el señor. En el ajedrez chino, este es el símbolo que tiene la ficha de rey. En el ajedrez, pues digamos, occidental, pues es un, es una ficha, es un muñequito. ¿Está bien? Pero aquí sería el rey. Entonces, la, la realidad o la actualidad solamente la puede capturar un dirigente cuando, cuando se va a mirar. Es decir, cuando es la conjunción de cuando el rey decide ir a ver, es cuando entonces entiende la realidad. ¿No? Y luego vamos a ver el simbolito de Ba. Ba, este, este símbolo completo es campo, es el campo. Y en este, en este sentido tiene varios simbolitos. Este, este que ven ustedes aquí, este es el sol, este es el sol. Y luego esto que está aquí abajo, bueno, si le alcanzan a ver así como que tiene algunas patitas, pues podrían ser animales. Hay que considerar que cuando estos símbolos se hicieron, pues el lugar de trabajo o el campo, ¿verdad? O la realidad, pues básicamente era una economía agrícola o ganadera, ¿no? Y es básicamente donde está la conjunción de la tierra, la gente trabajando bajo el sol. Evidentemente, aquí están algunos animalitos de cuatro patas y sí, pues por debajo del del sol. Esa era la realidad. Entonces, la conjunción de cuando el rey mira y mira su territorio es cuando por primera vez está en el lugar de los hechos. Esa es básicamente la definición de lo que es Gemba, ¿está bien? Y entonces, bueno, pues en los últimos tal vez 20, 25 años, este, pues ya forma parte del del léxico, ¿no? Del idioma, es un del lingo de los que están en mejora continua, innovación. Ahora, bueno, a todo, a todo le quieren llamar lean, pero bueno, pues díganle como quieran. A final de cuentas, Gemba es una palabra que ya, ya, es como las cinco eses. No importa que no te sepas cada una de ellas, más que la sepas aplicar. Pues entonces, Gemba es el lugar de los hechos, así de sencillo. Ahora, ¿qué es Gemba, no? Gemba nace, yo creo que es importante mencionarlo, de una, de un, de una disciplina que tiene que ver con la administración basada en hechos. Espero que en esto estén ustedes de acuerdo. La administración basada en hechos, en evidencias, pues. La, la, la administración basada en evidencias. Y, pues uno, la verdad, puede empezar a tomar decisiones desde diferentes perspectivas. Obviamente, ¿verdad? Cuando uno utiliza su experiencia, su intuición, el coraje, ¿no? Las agallas, como le quieran ustedes decir, pues esto también se vale, porque cuando no hay suficiente información, pues como quiera que sea, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? No puede uno esperar a tener toda la evidencia o todos los datos completos para poder decidir algo. Es muy común que con la mucha o poca información que tengas, pues tú tengas que tomar decisiones. En ese sentido, esto, esta regla de utilizar, digamos, tu, tu intuición, tu experiencia, tu coraje, tus agallas, en japonés se le conoce como la regla de caca de, ¿está bien? Eso suena interesante, sobre todo en México, porque si te equivocas, pues alguien va a decir quién fue y tú nada más contestas, pues fue una caca de alguien, ¿no? No pasa nada. Pero no quiere decir que no funcione la intuición. Mucha de la inspiración que se tiene para las mejoras rápidas o para lo que es Tian o Short Kaizen, pues viene de esta parte de la experiencia de causas conocidas, soluciones conocidas, que permiten que las cosas se hagan muchísimo más rápido. Pero en eso, lo que queremos nosotros es decir, bueno, pero el Gemba está relacionado no solamente con la experiencia, sino con la aceptación de que tienes que ir al lugar de los hechos y recopilar una serie de datos. Es decir, una serie de evidencias. Pueden ser números, o sea, pueden ser cosas. Hoy, pues se pueden tomar datos con una cámara, se pueden filmar videos para ver los tiempos, los movimientos de las personas. No todo necesariamente se registra en hojas de checksheet, ¿no? En hojas de registro. Sino la evidencia se puede también capturar de diferentes maneras. Entonces, existe una regla, y esto es básicamente para un lenguaje común de todos, que es una regla que se llama la regla de las tres GEN. Tres GEN. ¿Por qué? Pues básicamente ir al lugar de los hechos no es suficiente. GENBA. Yo lo que tengo que es ir al problema, ir a la cosa que está fallando, ir al proceso, ir a la queja, ir a la pieza, ir al servicio que nos sirve, ir a la no conformidad. Eso es GENBUTSU. GENBUTSU es la cosa, el objeto, digamos, real, ¿no? El actual. Todas empiezan con GEN. Y la tercera sería, bueno, pues una vez que ya estoy en el lugar de los hechos y estoy en contacto con el problema, con el producto, servicio, no conformidad, queja y demás, entonces puedo empezar a conocer la realidad. Y esa realidad, pues necesariamente sería a través de toda la evidencia que tú pudieras recopilar, ver, entender, platicar, entrevistar y demás. Entonces, GENBA, GENBUTSU, GENJITSU, ¿verdad? Es la regla de los tres GEN. Ya por ahí, pues, si buscan en japonés, hay todavía fácilmente otras siete, ocho palabras que empiezan con GEN y que podríamos nosotros asociar ahí, es decir, el lugar de los hechos, el mero lugar, ¿no? GENCHI, ¿no? Pero bueno, al final, para no hacernos tantas bolas, tres GEN está muy bien. Si ustedes fueran, como en la serie que sí es ahí, que fueran peritos en términos de un asesinato o de una cosa, pues GENBA sería la escena del crimen. GENBUTSU sería la víctima. Y GENJITSU sería la evidencia. Eso es más o menos la manera en que podríamos nosotros hablar de esta regla de los tres GEN. Entonces, hacer un GENBA, ¿no? En mexicano diríamos luego, vamos a echarnos un GENBA, ¿no? Pues lo único que significa es, pues tienes que ir al proceso, tienes que ir al lugar de los hechos, ve a la línea de producción, ve a la tienda, ponte en el lugar de los que están atendiendo, ve al CERIS, al centro de distribución, súbete a una camioneta de los que reparten alimentos todos los días. En mexicano decimos, date un baño de pueblo, baño de pueblo. Es decir, tienes que entender la realidad con tus propios pies. Tienes que verlo, escucharlo, olerlo, percibirlo, platicar con las personas, entender sus necesidades. Todo eso tiene mucho que ver con el echarnos un GENBA, ¿no? Diría yo. Ahora, ¿en qué lugares? Hoy, por ejemplo, así clarito, claramente, ustedes pueden ver que se utiliza el acto o la actividad de hacer un GENBA. Muy bien, pues básicamente cuando ustedes están haciendo un proyecto de mejora, una iniciativa de mejora, un Kaizen, están en un equipo de mejora, en un círculo de calidad, pues normalmente hay una serie de pasos, ¿no? Y dentro de esta serie de pasos, ahorita les estoy enseñando el método general de solución de problemas. Si ustedes hacen de Mike, de Six Sigma, está bien, pero al final, pues es nada más una categorización diferente del método analítico. Al final es lo mismo. Pero bueno, utilizando solo como ejemplo el método general de solución de problemas, que son ocho pasos, es precisamente en el paso número dos, todavía no hacemos ni siquiera el análisis de causa. Es decir, justificamos el problema, medimos con datos que ya existen, datos históricos, bitácoras, bases de datos, entendemos por dónde está el problema, estratificamos. Y eso, pues si les interesa, tenemos webinars que hablamos sobre el método de solución de problemas. Búsquenlos, se llama método de solución de problemas, QC Story 1. QC Story 1 es el tema de los webinars que tenemos sobre método de solución de problemas. Este paso dos, muchísimas personas se lo brincan, se lo saltan. ¿Esto qué quiere decir? Que seleccionan el problema con datos históricos, o sea, hacen gráficas y cosas bien bonitas, pero nunca se les ocurre que tienen que ir al lugar de los hechos. Y entonces ya empiezan a pintar el diagrama de pescado, los cinco porqués, diagramas de relaciones. Ya empiezan, casi están tratando de buscar soluciones. Entonces, pues se están brincando un paso sumamente importante en el método científico, que es el de observación. Y este paso dos, que es el de observación, pues ustedes lo pueden ver aquí, donde se da un checklist o una lista de acciones básicas que se deberían de hacer en el paso número dos. Y son estas. Y el primerito dice, ve al lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de resolver un problema de tiempos muertos, de reclamos del cliente, ¿está bien? De no adherencia a un programa de recepción de insumos o no adherencia al programa de entrega de producto al cliente, de nivel de servicio. Si estás hablando de defectos, de quejas, de pérdidas, de lo que ustedes quieran, pues lo primero que hay que hacer es ir al lugar de los hechos. Y una de las razones que es importante de ir al lugar de los hechos es porque tienes que tener datos frescos. Es increíble pensar que todo lo vas a poder resolver con los datos históricos, con los datos que ya están en las bases de datos. Cuando tú estás haciendo las gráficas con dato histórico, es bien común, muy, muy común, que alguien pregunte, oigan, ¿y lo podemos tener por división? Oye, ¿lo podemos tener por persona? Y los que manejan las bases de datos te van a decir, los de BI, los de Business Intelligence, te van a decir, no, ese corte no lo tenemos, nunca lo hemos tomado. Ese corte por día de la semana, por proveedor y por turno, no lo tenemos. Lo tenemos general por día. Entonces, pues claro que amerita. Si a ti ya te está dando el gusanito de que algo hay que ir a investigar, pues la única manera de tener ese dato es yendo al lugar de los hechos y tomando datos frescos. Es decir, porque no existe la manera de tenerlo con datos históricos. Muy bien, espero que hasta ahí seamos claros. Evidentemente, cuando vas en el método de solución de problemas o en el de Mike, si quieres tú entender la realidad, pues hay razones de qué tan robustos son tus datos que pueden venir del proceso, pero también pueden ser derivados, los errores pueden ser derivados del sistema de medición. Entonces, pues te echas el Gemba para entender también cómo mides, con qué instrumento mides, qué tan confiable es la medición, si no hay diferencias entre dos diferentes personas que usan el mismo equipo de medición, o si no hay diferencias con el mismo equipo de medición, misma persona, pero diferentes piezas. Y son esas hipótesis que uno empieza a tener que no se pueden satisfacer necesariamente con datos históricos, porque en el pasado a nadie se le había ocurrido que tú querías tomar esos datos. Entonces, en este sentido, ustedes pueden ver que hay que entender el proceso. En el método de solución de problemas, inclusive, se sugiere mapear el proceso. No el proceso que ya está en los procedimientos, sino el proceso de cómo tú estás viendo que la gente lo hace. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que, pues, a lo mejor no, que a lo mejor no hay, este, se ven, este, no, las cosas, ¿no? Las cosas no están, no están bien, o que hay diferencias entre el cómo se debe de hacer y el cómo se hace, que sería un tema de estandarización. Evidentemente, entonces, digo, no voy a, no, ya los demás pasos no tienen que ver tanto con el Gemba, pero el paso dos que tiene que ver con observación y planeación, que debería, debería de estar en los pasos de D y de M, ¿está bien? Debería de funcionar en términos generales, gracias a que haces una investigación de campo, alias un buen Gemba, diría yo. Muy bien. Ahora, pero Gemba también se puede aplicar desde otra perspectiva, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con que yo quiero ir al lugar de los hechos. Por ejemplo, las áreas de mercadotecnia o las áreas comerciales, las áreas de ventas, a lo mejor lo que nos interesa es entender la voz del cliente, capturar la voz del cliente y luego tratar de traducir la voz del cliente en parámetros de proceso o en parámetros de diseño de nuestra, de nuestra empresa, ¿no? Es decir, nuestros productos y servicios. Es lo que se conoce como el análisis de la voz del cliente, el análisis profundo de la voz del cliente. Tenemos webinars también donde hablamos del ABOC, del análisis de la voz del cliente, por si a alguien le interesa ver. Ahí hablamos de algunas herramientas, de ciclos de servicio. Algunos hoy, hoy, pues ya se le llama más el Customer Journey, pero bueno, tiene que ver con eso. Aquí, por ejemplo, si lo que te interesa es hacer un Gemba, pues tendrías que empezar a entender que tú solito no eres nada más la cadena cliente proveedor, porque a lo mejor tú eres una fábrica de autos, tú no conoces al cliente externo, pero si tú lo que quisieras es saber es cómo utilizan tu coche las diferentes familias mexicanas o colombianas que utilizan tu auto, pues te avientas un Gemba, pero el Gemba ya no es el cliente al que tú le pasas las piezas, que sería un cliente interno, sino estamos hablando a lo mejor de una segunda expansión en donde tendríamos que ir a hacer el Gemba no con el cliente, sino con el cliente del cliente o con el cliente del cliente del cliente. Y entonces ahí no nada más tenemos una voz del cliente, tenemos tres voces. Tendríamos que estar hablando de diferentes niveles de interacción. La interacción del cliente interno o del cliente mayorista, luego la interacción del mayorista con el minorista, la interacción del minorista o de las agencias de coches con el usuario, la familia que compra el coche. También podríamos empezar nosotros desde el proceso, empezar a interacción con el cliente minorista o podríamos tener interacción nosotros, imagínense, técnicos de nuestra organización, que vamos directamente con los usuarios a decirles, mire, yo soy el que fabrica esto. Y me gustaría ver cómo lo usa y todo. Pero no solamente van los de marketing, van los ingenieros, van los de diseño, van los diseñadores industriales, al lugar de los hechos, que en este caso no sería un proceso productivo, sino sería como un estudio de uso dentro de lo que es la mercadotecnia, es decir, un tema de cómo usan mi producto. Y hay desarrollos muy interesantes en este sentido, de echarse un Gemba en este caso. Algunas industrias que yo conozco, automotrices de Japón, pues al personal que vive en el extranjero, no los hacen comprar un coche japonés, sino los hacen comprar un coche de la competencia, para que en esos dos, tres años que van a estar viviendo en ese país, tengan la información y la experiencia del uso de un coche, precisamente que no es el de ellos, sino de ellos, me refiero de su compañía, sino es un auto de la competencia. Y empezar a entender dónde están algunos factores de diferenciación. Pero en fin, eso es lo que en muchas o pocas palabras estaríamos hablando de Gemba. Entonces, estos son básicamente estudios. Todavía no estamos hablando nada más en Gemba. En este caso de voz del cliente, es muy importante entender cuál es el nicho de mercado o cuál es el mercado que quieres analizar, ¿verdad? De dónde quieres obtener esa voz del cliente. Puede ser simple y sencillamente observacional o podrías estar haciendo un journey, un ciclo de servicio, etcétera. Podrías hacer una investigación de campo, puedes hacer focus groups, puedes hacer muchas cosas. Pero el punto importante aquí es que tienes que planear el Gemba. Uno de los errores, después los vamos a sumarizar, a resumir, pero uno de los errores más grandes de Gemba es que no lo planean. O sea, creen que es como ir de día de campo, un picnic, e ir a ver qué pasa. No, no, no. Hay toda una rutina que hay que respetar para que el Gemba pueda realizarse bien. Y uno de estos elementos es qué voy a llevar para capturar los diferentes datos que creo que va a haber allí. Entonces, si tú vas a ver conducta, pues tienes que llevar una cámara de video o tu celular. Tienes que tener un formato prediseñado para recibir todos los datos, entre otros. Este es un ejemplo, si yo quisiera ver cómo están las personas utilizando sus teléfonos. Bueno, pues ahí hay diferentes fotos, ¿verdad? Y me interesa ver e interpretar lo que estoy viendo. Entonces, tomo el dato que es visual y hago una interpretación en términos narrativos. Pero bueno, nuevamente es ir al lugar de los hechos y empezar a ver cómo se están utilizando los diferentes productos que en este ejemplo eran los teléfonos cuando todavía se usaban de teléfono. ¿Está bien? Yo creo que hoy es muchísimo más frecuente ver a una persona que no está hablando por teléfono, sino que está texteando. Entonces, ese cambio, pues es interesante. Eso entonces nos lleva porque, ¿no? Cuando estamos hablando de Gemba, pues uno de los objetivos es realmente tener contacto con la realidad, tener contacto con los hechos y evidentemente de los hechos poderlos traducir a datos, ¿no? Los hechos ahí están, que tú los veas o no los veas o tú los registras o no, pues ese es tu problema. Pero estos datos, la verdad es que, pues hay que organizarlos, ¿no? A través de técnicas, diagramas, gráficas que nos permitan organizar los datos. Más vale una gráfica que mil números o más vale un diagrama que mil ideas. Y una vez que podemos organizar las cosas, pues esto se convierte en información que nos ayuda a la toma de decisiones. Tenemos webinars donde hablamos de las siete herramientas básicas, herramientas muy importantes, la mayoría de ellas para organizar dato numérico con el enfoque de solución de problemas. También los invitamos a que vean nuestros webinars sobre siete nuevas herramientas donde hablamos más de datos descriptivos, ideas, lluvias de ideas, con herramientas que también ayudan a organizar los datos para poder tener información, para poder tomar decisiones. Estas últimas siete nuevas bajo el enfoque de diseño. Estas herramientas no son del enfoque de solución de problemas. Entonces, bueno, regresando a esto de Genba, ¿no? Si nosotros hacemos bien nuestro Genba, ¿no? Se suman otras dos Gens que a mí me parece extraordinario, sobre todo si a ustedes les gusta este tema de investigación y entender a fondo las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Se abren otras dos Gen que ustedes pueden ver allí a diferencia de las que habíamos platicado antes, que es Genba, Genbutsu, Genjitsu, que sería, es el lugar de los hechos, el problema y la evidencia. Entre mejor haces el Genba y entre mejor tienes datos, evidentemente vas a poder entender el origen de las cosas. El origen quiere decir que vas a poder asociar lo que está pasando, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo a diferentes teorías y leyes que son, pues son, es conocimiento científico. es decir, si tú estás en una máquina y ves que hay vibración, pues esa vibración tiene un origen y eso te obliga entonces a estudiar y decir, oye, ¿por qué las máquinas tienen vibración? ¿es por el herramientar de corte? ¿es por el cabezal? ¿es porque la pieza está chueca? ¿por qué no? Y ese por qué, aunque empieza con Gen, el símbolo japonés de ese Gen es diferente, no es la realidad o lo actual, sino es el origen. El origen, el Gen-D, es que tú puedas empezar a explicar las cosas del por qué se dan en términos, vamos a decirlo así, científicos. Es decir, eso te obliga a entender, es decir, si yo quiero fabricar vino, quiero hacer una cerveza, si yo quiero entender también qué tanto se dilata un plástico y cómo puedo yo generar un buen ensamble, qué pasa si no tengo bien lubricadas las máquinas, qué implica que una rondana se esté oxidando, qué implicaciones tiene la corrosión, ¿no? En este ejemplo. Todo eso, pues creo que no estamos en la época de las cavernas y entonces hay mucho conocimiento científico que nos permite entonces empezar a explicar el origen de lo que estamos viendo, desde la ley de la gravedad si quieren, ¿está bien? Y en esto es lo que se llama Gen-D, pero en otros casos lo que tú estás viendo no es por una, no se explica el origen por una cuestión científica, sino se explica por una cuestión normativa. Oye, ¿y por qué la gente hace eso? ¿Y por qué se cambia de mano la herramienta? o por qué están conectando así el proceso, ¿no? El gig o la herramienta de trabajo. Y, pues, alguien te va a decir es que así dice el procedimiento, es que así está la norma, es que así dice nuestra política. Ah, bueno, pues entonces al menos encuentras que el origen del por qué se hacen ciertas cosas o pasan ciertas cosas no necesariamente obedece a una cuestión de la naturaleza o científica, sino obedece más a un tema gensoco. Gensoco quiere decir que son reglas, reglamentos y normas que el ser humano genera. Si yo les preguntara a ustedes cuál de las dos es más fácil cambiar, pues espero que estén de acuerdo en que es más fácil cambiar una norma y una regla que cambiar una ley o una teoría de la ciencia. Salvo que tú este sea científico o seas académico o seas investigador o seas muy buen empleado de una empresa que le gusta la investigación y entonces tu teoría ahora mata las teorías anteriores que estarías generando una nueva teoría. Entonces, por eso es que algunos le llaman a todo esto la regla de las cinco gen. Pero es más común escuchar nada más las primeras tres. ¿Ok? Pero cuando haces bien los genvas puedes empezar a entender y a cuestionarte y el por qué de las cosas si quieren usen las cinco las cinco juáyes o los cinco por qué no te van a llegar te van a llevar a causas técnicas y esas causas técnicas normalmente son causas que tienen su explicación en el conocimiento científico. Muy bien, o en la ciencia pues, ¿no? Puede ser ciencia social o ciencias naturales, eso no, 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 pueden ser las dos, por supuesto. Ahora, cuando uno habla de genva e ir al genva hay un sesgo que pues debe de ser seguramente porque quienes toman los cursos y quienes se certifican y todo esto como muchos de ustedes pues no necesariamente son del área operativa sino son de mandos medios o mandos especializados o inclusive mandos altos. Entonces, cuando uno habla de genva pues uno siempre está viendo nomás para abajo en la pirámide organizacional uno dice a genva ah pues genva es para abajo ¿está bien? Pero pues eso yo pienso que es más un sesgo de los que pues hoy se sienten dueños del conocimiento de estadística de solución de problemas de design thinking y de muchas cosas. Pero el día que todas las empresas todos en tu empresa conozcan muchas cosas o se democratice el conocimiento como lo hemos dicho muchas veces pues la verdad es que el genva a lo mejor se va a poder entender desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, en una lógica porque hay una lógica si ustedes ya trabajan o han sido directores o son gerentes pues no me van a dejar mentir pero hay diferentes genvas es decir, hay diferentes áreas de trabajo o sea, genva no quiere decir que siempre es en la parte de hasta abajo de la organización. Las organizaciones ahorita lo voy a simplificar en tres por lo menos hay tres niveles ¿no? Los de arriba los de en medio y los de abajo. Entonces, el nivel ejecutivo directivo el nivel gerencial mandos intermedios y ya los mandos operativos y los operadores o los colaboradores operativos pues los tres son genvas los tres son áreas de trabajo pero tienen diferentes métricos y tienen diferentes prioridades metra metas y también están acostumbrados a medirse de manera distinta en términos de su desempeño. cuando uno es muy operativo la verdad es que muchos de tus métricos y tu desempeño se mide en términos de productividad entregables y salidas ¿no? Pero cuando eres director la verdad es que los métricos de un director no está en función del volumen de producción muchos de los indicadores que maneja ahora están más en función de bueno si produje un millón de piezas pero yo lo que tengo que reportar es cuál fue la utilidad de la organización en ese periodo es decir podrán haber sido un millón de piezas o un millón doscientas ese número ya no es el número que maneja un ejecutivo entonces él también vive en otro entorno con otros procesos con otros indicadores que vale la pena que los tengamos aquí en la cabeza repito cuando se habla de Gemba tradicionalmente lo que uno piensa es cómo le hago para que los diositos los dioses bajen a piso pero también hay que entender que mucho de la línea elineamiento o de la alineación que nos falla es porque le decimos a las personas que están en los mandos operativos y medios que tienen que medir ciertas cosas pero cuando uno está ahí no sabe para qué lo está midiendo uno no sabe la contribución que está haciendo para arriba en términos de métricos tenemos muy buenos tenemos webinars que hablamos sobre indicadores y métricos y cómo cascadearlos y tenemos un extraordinario sesión con un experto llamado este físico Teodoro González donde hablamos y él cuestiona en ese webinar la manera en que usamos y los errores más comunes en el manejo de indicadores entonces si pensamos que hay tres niveles digo no puede haber más de tres por supuesto pues podemos decir que qué tanta energía le tiene que dedicar un ejecutivo senior un director general verdad un CEO cuál es dentro de toda su energía cuánto le tiene que dedicar al día o a la semana o al mes entonces vamos a ver que hay tres grandes temas los que están conforme vas tú subiendo en la organización va a ser necesario que mucho del tiempo que tú estés dedicado es para cuestiones de transformación tienes que ser mucho más enfocado a la innovación mucho más enfocado a cuidarte de las variables del entorno de la competencia de los aliados que las cadenas de suministro funcionen tanto de ingreso como de salida entre otras pero entre más abajo estás la verdad es que la mayoría de tu tiempo se va en que las cosas salgan en que la cosa funcione no es despectivo ni mucho menos es simple y sencillamente así es cuando ustedes hablan de manuales de procedimientos y estándares no me digan que pues la verdad es que lo que está súper estandarizado en términos de trabajo está mucho más abajo y lo que está arriba tenemos más bien políticas más que procedimientos no digo no digo que por excepción no lo tengan pero es que arriba la verdad es que no puedes estar estandarizando todo si lo vemos en esta perspectiva muy bien entonces podríamos decir que los mandos medios obviamente son los que más sufren tienen otro otro genba tienen otra otro ecosistema dentro de esos niveles porque ellos tienen que estar articulando con proyectos que son de transformación pero también tienen que estar generando sus propios proyectos de cambio mejoras en procesos mejoras en esto administración del personal uso de los recursos de manera eficiente y entienden muy bien el sentir de quienes están un poquito más abajo y también entienden la necesidad de alineación con los que están arriba entonces bueno vamos a pensar que hay pues al menos tres niveles de genba y esto lo menciono porque cuando los genba tradicionales son personas o de mando gerencial o de mando ejecutivo que son los que se recomienda que hagan las visitas al genba porque entre el supervisor y el operador pues normalmente están ahí en los procesos sean tiendas de ventas pues sean camionetas de reparto sean almacenes o sean fábricas o sean oficinas de gobierno pues al final el nivel operativo pues es vive en el genba operativo entonces yendo un poquito más digo no necesariamente voy a leer todo esto seguramente le dedicaremos otro webinar a hablar más de las diferencias entre los diferentes segmentos pero hay diferencias que son muy obvias espero que sean obvias en términos de la vida real de decir bueno es que mira el enfoque de trabajo para los que están en los niveles más operativos hasta más abajo pues estás más preocupado de la operación diaria y así es como te miden te miden en términos de productividad volumen entregables cajas tiempos todo te miden la eficiencia cuando hablamos de eficiencia pues estamos hablando de flujo continuo si les gusta OEE pues está muy bien pero finalmente es eficiencia de los equipos puede ser eficiencia de los tiempos entre otros ¿no? muy bien ahora muy bien este si lo ves desde el lado ejecutivo el enfoque de trabajo está mucho más centrado en el desarrollo de estrategias de cómo aterrizar y lograr las metas corporativas o las metas para poder recuperar la inversión si es que has pedido un préstamo o compraste una máquina o estás creciendo los objetivos de las personas que están más en niveles ejecutivos y gerenciales pues es donde empieza a haber más números de dinero más métricos que tienen que ver con dinero porque entre más abajo está uno la verdad los métricos no son de dinero no son de ventas no son de utilidades son más métricos que tienen que ver pues con volúmenes de producción tiempos tiempos muertos tiempos de operación tiempos ciclo tiempo tacto que son más asociados a la productividad y así sucesivamente si ustedes van viendo esta tablita pues podemos ver que pues si hay dos mundos al menos dos extremos hoy te exagero en este mundo ¿no? entonces las iniciativas que se dan en las áreas operativas teóricamente deberían de ser más de abajo para arriba porque quien mejor conoce su trabajo es el que debería de estar haciendo las mejoras pero como muchos de los esquemas que manejamos tanto en México como en el mundo son esquemas en donde primero se capacita los de arriba para que hagan proyectos la verdad es que la mayoría de los proyectos son de arriba para abajo ¿está bien? pero ¿cómo le pides a una persona en la operación que te demuestre que va a poder ahorrar dos millones de dólares en un proyecto de Six Sigma por ejemplo si las unidades que maneja a nivel de supervisión y operación él no sabe nada de dinero es chistosísimo cómo empezamos a hacer proyectos muy 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 complicados en donde ya desde de entrada te das cuenta que a las personas no las respetas que a las personas no las vas a tomar en cuenta porque esos son temas o de mandos medios o de mandos de ingeniería o de mandos financieros porque tienes a fuerza que pegarle al dinero y entonces tienes que tener facilitadores personas expertas en algunas herramientas que son los que acaban haciendo el proyecto eso es eso no digo que esté mal simplemente les digo que son dos mundos diferentes entonces y en medio bueno entre el operativo y el ejecutivo pues está el mando medio y así lo podemos ver cuando hablamos de calidad en los mandos operativos es la calidad del producto del servicio pero cuando hablamos de calidad a niveles muy altos pues es la calidad del cliente la calidad del mercado la calidad de la rentabilidad financiera entre otros ¿no? enfoques de mejora es muy común encontrar abajo el enfoque de solución de problemas ¿está bien? abajo me refiero en las áreas operativas más el enfoque de solución de problemas y cuando está uno en la parte digamos de arriba como aquí lo ven la necesidad de transformación y la necesidad de cambio pues obliga a que estés más metido en temas de innovación temas de diseño nuevos productos nuevos procesos este cambio en el cambio de la misión inclusive de la organización y así sucesivamente es decir no voy a entrar en más detalle en esta parte pero es un poquito decir eso que voy a hacer un Gemba pero pues depende de en qué lugar estás la manera en que tú ves los Gemba son diferentes entonces siempre un director pues cuando va al área de piso pues lo que está tratando es debería de ser ¿cómo le hago para hacer más rentable la operación? o si soy el director de recursos humanos ¿cómo puedo yo contribuir a que las cosas sean mucho mejores para los colaboradores ¿no? si lo ve en términos de las responsabilidades que se tiene en un extremo y en otro ustedes lo pueden ver aquí ¿no? pues cuando uno está en la parte del Gemba operativo pues tu responsabilidad es cumplir los estándares cumplir con los procedimientos standardized work dicen algunos tienes que tenemos que estandarizar todo para que se hagan pues quiere decir que te ven bien en operativo ¿no? tendrías que estar proponiendo mejoras pero no todas las puedes hacer tú entonces las propones porque están en el dominio de otras personas el poder tomar esa decisión también es parte de la responsabilidad cuando eres operativo de la eficiencia de tu proceso y de tu trabajo porque eso sí está en tu dominio y bueno pueden ir viendo las diferencias con el lado derecho ¿no? en el lado del Gemba operativo estás más preocupado por el ciclo S-D-C-A que sería standardized do check action tenemos webinars donde hablamos de la historia del ciclo de P-D-C-A hablamos de que es S-D-C-A hablamos de la relación entre S-D-C-A y P-D-C-A y ustedes lo pueden ver ahí pero cuando estás más arriba pues estás más metido con el ciclo de administración con el ciclo de planeación programación ¿verdad? instrumentación ejecución evaluación seguimiento y control ¿no? las mejoras que estás cuando eres ejecutivo pues también propones mejoras pero ya no son solamente a sistemas y procesos cortos sino sistemas organizacionales a procesos corporativos ¿no? y en este si eres una empresa muy grande claro pero que también están fuera de tu dominio y que necesitas el apoyo de otros jefes mucho más arriba la eficiencia en términos del nivel de arriba está en función de la asignación de recursos espero que estén de acuerdo entonces la manera en la que tú ves el Gemba de otros y la manera en la que tú ves tu propio Gemba en conclusión se ve diferente dependiendo de en qué Gemba estás en qué nivel estás en una organización jerárquica y bueno ahí podemos ir mencionando un par de los siguientes ¿no? es decir cuando uno habla de Gemba operativo pues te preocupan temas como la multi habilidad la polivalencia ¿verdad? el tema de llenar matrices de competencias y cosas así pero cuando uno está en el nivel ejecutivo lo que uno está preocupado es cómo generas a tu mejor segundo cómo entrenas tú a tu gente cómo replicas el conocimiento cómo te haces y cómo podemos hacer que no seas prescindible ¿no? o sea que no seas imprescindible perdón este cuando hablamos en áreas operativas hablamos de equipos equipos de mejora equipos de Six Sigma equipos autodirigidos y arriba pues hablas de comités proyectos task forces y demás y así sucesivamente ¿no? podemos estar hablando de todo esto de manera de manera continua pero el punto es que en las organizaciones existen diferentes realidades y entonces cuando decimos vamos al lugar de los hechos pues dependiendo de qué nivel sea los procesos que vas a ir a ver pues los Gembas son diferentes porque tienen métricos y tienen prioridades y tienen perspectivas que son distintas y esto es muy importante entenderlo ¿por qué? porque si tú eres del nivel operativo y te va a venir a visitar alguien va a ser un Gemba alguien de nivel ejecutivo yo debería de estar también con respeto educado para entender cuál es la visión y la perspectiva de quien me viene a visitar porque si no cuando te hace preguntas inteligentes yo que estoy en la parte operativa no sé qué contestarle o le contesto nada más en mi lenguaje pero también yo tengo la capacidad de visualizar cómo mi trabajo impacta en los métricos que están buscando más arriba pero como nunca me daban chance nunca me han dado la oportunidad pues acabo contestando puras cosas muy operativas entonces es por eso que cuando hoy se habla de hacer Gemba tenemos que hablar siempre del respeto de las personas porque todo mundo vale y todo mundo tiene algo que opinar pero si el que tiene que opinar no sabe a dónde tiene que estar alineado las cosas no funcionan ¿no? muy bien entonces en este sentido y en algún otro webinar donde hablamos de cultura de mejora hemos hablado de esta parte cómo se ve el desarrollo de proyectos a diferencia de cultura de mejora ¿no? y una de y algunas rescatamos algunas láminas de acá pues tenemos organizaciones como esta en donde bueno aquí no hay tres Gembas aquí hay cinco ¿está bien? cinco niveles pudiera haber cinco Gembas y el de mero arriba lo que hace es que planea dice ¿no? y básicamente este método dicho por un japonés es el método de echarle ganas entonces entonces entre más vas bajando de top a directores mandos medios gerenciales supervisión hasta los mandos operativos la verdad es que pues todo mundo habla y dice hay que hacer las cosas porque el de arriba dice y entonces hay que echarle ganas pero no hay ningún perfil específico en cada uno de los niveles cada quien hace su trabajo como puede evidentemente y hacen pues hay algunos proyectos encuentran algunas mejoras les hacen auditorías entonces hacen algunas acciones correctivas y preventivas levantan no conformidades de repente pues les hacen alguna visita de seguridad de higiene o les hacen visitas de 5S pues al final de cuentas se están haciendo proyectos ¿no? proyectos de mejora como pueden y con lo que tienen y los niveles de supervisión igualmente pues también hacen su trabajo con lo que pueden y con lo que con lo que con lo que hacen igualmente los mandos medios muy bien ¿qué pasa si yo hago un Gemba en una organización como estas? ¿qué creen que pasa? pues lo único que va a pasar es que van a salir puros hallazgos puros hallazgos que ¿quién creen que va a tener que hacer? pues los que o sea es decir los de arriba que son los tops y los directores básicamente van al lugar de los hechos para ver qué encuentran para sumarles más proyectos a los que están aquí abajo y básicamente se llama método échale ganas porque cuando estás hablando de otros que se necesitan recursos o se necesita capacitación o se necesitan estudios la respuesta es con lo que hay échale ganas entonces se puede hacer perverso el Gemba walk ¿está bien? perdón el Gemba todavía no hablo de Gemba walk estar haciendo Gembas del Gemba de arriba del nivel directivo ejecutivo a las áreas de operación solamente para que estén en contacto con el pueblo porque no están correctamente disciplinados los directores a que cuando van a piso lo primero que no deben de hacer es generar hallazgos y asignar responsables esto no se hace en lo que se conoce como Gemba walk muy bien y ahorita vamos a empezar a hablar de esto ahora ¿cuál es la diferencia en una organización donde sí existe un liderazgo corporativo ¿verdad? un poquito parecido al que estamos manejando en estas imágenes ¿verdad? en una organización donde sí existe ya una disciplina y existe una cultura vamos a decirlo así de mejora continua en donde también hay alineamiento en términos de indicadores hay alineamiento en términos de planeación usen o no usen herramientas como Hoshin o no ¿no? el punto es que empezamos a tener organizaciones que se ven un poquito diferentes y vean un poco vean la similitud con esto que ya hemos platicado con este otro diagrama tenemos los cinco niveles pero lo primero que se tiene muy claro es que cada uno de los niveles tiene un rol tiene ya un perfil y dentro de ese perfil está toda la capacitación que deberían de tener para poder dar una acción para poder actuar entonces organizaciones donde ya hay cultura de mejora y hay equipos de mejora a nivel operativo por ejemplo pues hay muchísimos más proyectos en este caso son proyectos de tamaño A y honestamente pues tampoco necesitan mucho que los vayan a visitar y decirles dónde están las cosas mal para que las hagan es decir ya la misma estructura tiene mecanismos que permiten que se generen este tipo de proyectos evidentemente conforme uno va creciendo ¿no? y repito la explicación de esto está en mucho más detalle en otros webinars en el de desarrollo de una cultura de mejora así se llama pero ya tenemos perfiles de supervisión y ya tenemos muy claro qué tipo de mejoras pueden hacer los supervisores y así sucesivamente lo podemos ir viendo hacia arriba ¿está bien? los mandos medios las jefaturas o algunas gerencias depende de cada empresa también ellos tienen roles ya de articulación de vinculación horizontal entre las áreas o sea ya no es una jefatura tradicional sino tiene que transferir conocimiento tiene que transferir mejoras y tiene que articular diferentes áreas y oh sorpresa también empieza a ver proyectos que hacen los que están un poquito más arriba ¿verdad? con formatos estandarizados y lo más interesante es que están también documentados este modelo si permite empezar a generar una cultura una cultura de sucesión ¿no? al mejor segundo mi mano derecha pero a lo que quisiéramos llegar ahorita es que todo se puede documentar y la organización está utilizando diferentes enfoques y modelos para generar muchísimos proyectos ahora ¿qué pasa en una organización que ya tiene esta cultura tiene estas estructuras y los que están aquí arriba deciden ir a visitar a los de abajo a las áreas de operación estoy de acuerdo para que conozcan no pierdan el contacto y todo pero que tienen muy claro que lo que tienen que hacer no es ir a encontrar errores y fallas de hecho no se recomienda que se le llame auditoría ¿está bien? se tiene que llamar una visita al Gemba pero lo que se está haciendo al visitar el Gemba la pregunta que se tienen que contestar los que están aquí arriba es ¿qué tipo de mejoras tengo que hacer yo a mi nivel que son estas grandotas ¿qué mejoras tengo que hacer yo a mi nivel para que las personas que están en los niveles más de supervisión y más de operación puedan hacer mejor su trabajo? espero que vean esa diferencia si tienes que ir a piso si tienes que entender qué es lo que está pasando en el día a día del personal que es operativo pero no es para hacerles ver donde no han mejorado sino para que tú regreses para generar proyectos de tu nivel que ayuden a construir las mejoras a nivel de la empresa entonces es para generar estas C y las estas D y estas E pero no es ir al lugar de los hechos al Gemba para que solo crezcan las bolitas A y las bolitas B o sea proyectos de mejora en estos niveles entonces esa sí es una de las diferencias importantes de cuando ya transitamos de un Gemba tradicional porque yo sí acepto que cuando se hacen Gembas tradicionales pues básicamente sí se pueden convertir las visitas en auditorías ¿está bien? y se hacen el Comité de Seguridad y Higiene desconozco cómo se le llama en otros países pues van específicamente a ver dónde hay condiciones inseguras dónde hay acto inseguro dónde hay riesgo porque para eso es la visita es una visita para encontrar áreas de oportunidad ¿muy bien? ¿ok? entonces ir al lugar de los hechos de manera tradicional puede repito puede ser auditoría puede ser una búsqueda de no conformidades o de situaciones de riesgo está bien pero entonces ahora vamos a hablar de lo que hoy se conoce como Gemba Walk dado entonces este contexto los Gemba Walk son un poquito diferentes porque el Gemba Walk en primer lugar tiene las siguientes características uno tiene que ser una visita que es planeada que además es periódica ustedes pueden decidir qué tan periódicamente quieren ir al lugar de los hechos pero este grupo que normalmente es del Gemba de más arribita pueden ser gerencial o puede ser directivo tienen ya una rutina en donde periódicamente tienen que ir al lugar de los hechos ¿está bien? muchos bueno depende del nivel si estás a nivel de intermedio seguramente lo haces diario si estás a nivel gerencial a lo mejor lo haces una vez por semana porque no son necesariamente visitas solo sino puedes hacer las visitas con un colectivo y es importante que todos los que van a ir a esos Gemba Walks o a esas visitas tengan el conocimiento del proceso que van a visitar y esto es precisa nada más para evitar que haya alguien que está en la visita y el tiempo se te va en una explicación porque no conoce el proceso o porque se pone a opinar cosas que de entrada no van con el proceso entonces tenemos que hacer primero un alineamiento con quienes van periódicamente al Gemba Walk pudieras estar invitando también a personas nuevas o expertos en la materia que vayan específicamente a ciertas visitas y es por eso que hay que ponerlas en contexto en términos de cómo es el proceso por educación se tiene que avisar a los que vas a visitar que los vas a visitar todos los lunes o todos los viernes a tal hora una hora una hora y media que vas a platicar con ellos y también hay que tener muy bien informados a los stakeholders es decir a los interesados de ese proceso no necesariamente trabajan ahí en piso en el proceso pero los tienes que tener o informados o les tienes que consultar cosas antes de que tú te metas a la línea es decir por un lado es por educación y la otra es por respeto por mantener esta armonía es importante que haya interacción con los actores puedes entrevistarlos puedes platicar con ellos puedes pedirles que te enseñen cómo hacen su trabajo lo que sí es muy importante es que está prohibido que empieces a dar coaching o que empieces a dar tus ideas y empieces a dar tus soluciones es decir el Gemba Walk mucho del objetivo que tiene es escuchar a los demás y que los demás te expliquen cómo lo hacen y no es en ese momento de la visita de piso en la que tú empiezas a dar un sermón o empiezas a tratar de resolver todos los problemas por eso abajo dice tenemos que interactuar con ellos pero básicamente el objetivo es ver aprender y reflexionar ¿por qué? porque el objetivo del Gemba Walk no es decirle a las personas qué deben de hacer en ese momento en ese trabajo sino lo que tú tienes que estar pensando en tu cabeza es desde mi nivel y desde mi jerarquía qué mejoras tengo yo que hacer para que el trabajo que ellos hacen sea más fácil entonces eso sí es una diferencia importante de lo que hoy es un Gemba Walk evidentemente pues hay que observar los procesos hay que tomar notas o tomar fotos audio video y muchas cosas pues tal vez que hace 15 20 años pues era complicado pero hoy con un teléfono puedes hacer muchas cosas es importante encontrarle mejoras pero a las posibles sistemas a los sistemas y a los procesos no a los procesos operativos sino a los procesos organizacionales entonces lo vuelvo a decir el rol de un buen Gemba Walk sobre todo cuando es del nivel ejecutivo hacia el nivel operativo no es hacer ver los hallazgos y los problemas que hay en la operación sino estar y aprender para yo poder encontrar mejoras a los sistemas más elevados a los suprasistemas de los sistemas que viven nuestros colaboradores y ya terminando el Gemba Walk entonces ya haces una reunión de trabajo puedes invitar a más personas expertos puedes hacer la reunión la puedes hacer inclusive totalmente vertical puedes invitar a personas de piso y ahí es donde tú haces el PDCA o haces tu discusión de problemática o este análisis de causa y podrías empezar a generar mejoras rápidas y mejoras no tan rápidas pero no se hacen durante la visita durante la visita es básicamente ver aprender reflexionar observar y empezar a generar una serie de ideas que las vas a poder platicar después y esto lo que hace es que las personas pues en general hablen te digan te confíen te platiquen y las cosas vayan muy bien repito en el esquema que habíamos platicado antes mucho de lo que queremos no es aumentar más el número de proyectos de mejora que deberían de estar haciendo abajo porque ese no es el rol del Gemba Walk el rol de Gemba Walk es conceptualmente es que los de arriba que van a ir a visitar a las áreas de piso se les ocurran mejoras a su nivel que facilitan el cumplimiento de los objetivos de quienes están en los niveles operativos y esta sí es una diferencia importante de un ir al Gemba tradicional que suele ser con un enfoque como de auditoría para ir a buscar solamente hallazgos entonces cuando ustedes hacen un Gemba después de todo esto que hemos platicado y si lo ven en otros videos de Gemba y demás lo van a lo van a corroborar pues entonces pues si te dicen utiliza las 5W y un H pues si está bien pero si tú estás confundiendo un Gemba Walk con un Gemba tradicional estas preguntas se responden un poquito diferentes si es un Gemba nada más que puede ser auditoría o que puede ser para buscar condiciones no deseadas pero bueno pues por qué voy a hacer ese estudio dónde voy a ir quién debe de ir a qué hora voy a ir qué voy a hacer qué voy a llevar y cómo documentar a mí como un tip la verdad es que donde nos equivocamos mucho es en qué llevar o sea no se nos olvida llevar cámara no llevamos dónde anotar no lo planeamos bien entonces lo voy a decir exagerado si tuvieras que llevar un drone planealo antes antes de ir al Gemba está bien y hay que recordar que las visitas en este caso los Gemba Walks en particular no son visitas de alineación o si vas a hacer un Gemba Walk con clientes no es una sesión de ventas no le vas a ir a vender nada lo que necesitamos es que sea una son visitas para entender la situación actual y por lo tanto dependiendo del tipo de Gemba que quieras hacer si se vale estar también entendiendo la cara que pone la gente la sonrisa si se pone nerviosa si se enoja está bien porque toda esa información importante que tú como ejecutivo tienes o dirigerente o ejecutivo vas a tener que resolver está bien no hay que interpretar las respuestas si ustedes escuchan cosas por parte de los compañeros entonces no digan ah entonces lo que quieres decir es esto mejor pregúntenle me podrías explicar mejor por qué dijiste eso no entendí me puedes aclarar pero trata de no ponerle palabras en la boca a los colaboradores o en su caso al cliente sino más bien pregúntale al cliente o al colaborador que te vuelve a explicar lo que te acabas de decir pero no no interpretemos nada de lo que de lo que estamos viendo escuchando y demás porque esa es parte de la disciplina del gemba es capturar hechos no interpretar todavía los hechos y luego pues habría que verificar como dije la traducción y en su caso pues si es necesario como organización pues diseñen un protocolo de cómo hacer gembas o y o de cómo hacer gemba walk que ya tiene unas características un poquito más menos centradas en la auditoría y más centradas en diseño de procesos y de mejoras a procesos de nivel superior muy bien entonces cuáles son algunos de los errores más comunes primero pues que un gemba walk no es un gemba aleatorio está bien o sea un gemba walk debe de ser planeado periódico está bien y debe de estar perfectamente avisado a las personas no se vale que los gemba walk sean bajo un pretexto de liderazgo fatuo no de hacerse visible eso no o sea es importante que estén los directores que bajen al piso para que la gente los vea para eso no son los gemba walk hay muchas otras maneras de que tengas visibilidad sin tener que hacerte visible solamente en los gemba walk yo creo que los gemba walk como ya lo hemos mencionado tienen objetivos muy claros que tienen que ver con la mejora de procesos y sistemas organizacionales para beneficio de las áreas del gemba operativo ok no es necesariamente una visita de diagnóstico o sea el gemba walk que estoy hablando no son visitas de diagnóstico son visitas de aprendizaje de observación y de reflexión para generar nuevos diseños en la organización traten de evitar al máximo el enfoque de auditoría o sea un un gemba walk no es ir a auditar a nadie no es ir a buscar culpables por supuesto no y tampoco es ir a buscar problemas es ir a entender cómo se hacen las cosas que las personas te platiquen cómo le hacen qué ven qué sucede que empiecen a tener perder ese miedo de hablar con los jefes muy bien y que haya discusiones sanas se vale que estén en contra pero tenemos que también permitirles que hablen no es una visita de rendición de cuentas porque a veces hacen los gemba walks para que les estén presentando los tableros no la presentación de tableros no es un gemba walk el gemba walk es ir platicar ver sentir el proceso diario es como si tú no estuvieras ahí que la gente siga trabajando normalmente cuánto tiempo se te va en que te estás haciendo un recorrido te estén enseñando todos los tableros y los pizarrones y las gráficas no eso no es el gemba walk tienes que hablar con las personas puedes escucharlas tienes que generar el sentimiento de confianza obviamente no es una visita para dar soluciones no es escuchar algo y decirles yo te recomiendo que hagas esto no simplemente es haz de cuenta que yo no estoy tú síguele trabajando y después platícame qué necesitarías tú para poder hacer esto más fácil hacerlo mejor dónde sientes que pierdes tiempo dónde sientes que hay desperdicio dónde sientes que la organización te debería de apoyar para hacer esto mejor tampoco es una recopilación de pliego petitorio eso también habría que decirlo ¿está bien? no es ir a hacer un diagnóstico porque digo un diagnóstico de necesidades para ver qué te piden eso no es espero estar siendo claro en esta explicación entonces algunas recomendaciones que podemos decirles ahorita es el Genva Walk en particular tiene que tener un propósito definido es decir ¿por qué vas a hacer Genva Walks todas las semanas a la misma hora duración de una hora? ¿no? pues puede ser que quieres hacer recorridos de siete desperdicios está bien puedes hacer de cinco S de seguridad de elementos quieres analizar eventos de riesgo ¿no? quieres ver puntos críticos de control en por ejemplo en HACCP ¿no? o quieres estar monitoreando el nivel del sistema de medición cualquiera de estos o muchos otros pero tiene que haber un por qué quieres eso por qué cómo se va a beneficiar la organización gracias a que tú haces esos recorridos es importante que se defina quiénes van a estar participando en estas visitas e incluyen no solamente a participantes de diferentes áreas que son clave sino también a lo que se llaman stakeholders que pueden o no estar en la organización o pueden estar en el corporativo o en otra oficina pero que necesitan estar sumados a este esfuerzo que tú estás haciendo es muy importante el entendimiento de todos los que van a estar haciendo estos recorridos del proceso y del sistema que van a visitar o sea tiene que haber una inducción de estas personas es importante que se haga de manera periódica ahorita quizás semanal sería una buena recomendación y que tengan siempre una agenda y un plan de trabajo es importante que definan muy bien qué datos hechos quieren ustedes traducir a datos y entonces definan cómo los van a capturar cómo los van a registrar pueden ser si son fotos cómo las van a guardar dónde las van a guardar cómo las van a procesar y cómo van a hacer un análisis y bueno pues esto es más de una corriente más de Estados Unidos pero en esencia es ir ver aprender y mostrarle respeto a las personas que están todos los días haciendo su trabajo pero no es ir a resolverles su trabajo hay que hacer preguntas que sean inteligentes inteligentes en qué sentido preguntas que te ayuden a ti entender dónde están los dolores de cabeza de las personas que con sistemas un poco más robustos diseñados desde la alta dirección podría ser mucho más sencillo en la vida cotidiana y ellos ellas podrían ser también más productivos entonces no se trata de ponerse el sombrero del sabio o del mago para llevarle soluciones cada vez que haces una visita de este tipo es muy importante el enfoque de procesos y sistemas o sea ustedes el Gemba ejecutivo las personas del nivel ejecutivo que van a ir a hacer los Gembas tienen que estar analizando en qué procesos se están generando estas cosas cómo podríamos generar más valor y cómo podríamos nosotros definitivamente mejorar las interacciones entre las personas y entre las áreas lo que se llama articulación estratégica si es muy importante que cuando se esté haciendo este recorrido existan personas que traigan como el rol de estar siempre pensando que son los que representan la visión o la perspectiva del cliente porque cuando tú estás haciendo un proceso de visita si solamente te quieres ir sobre el lado financiero que es tu manera natural porque tú eres un ejecutivo estás viendo la parte de dineros se te olvida hasta que alguien te recuerda que en qué dirección tenemos que estar hablando para poder satisfacer al mercado porque finalmente si no hay mercado tampoco hay ventas entonces tiene que haber alguien responsable de la perspectiva del cliente durante toda la visita en dónde impacta esto al cliente el cliente está dispuesto a pagar por esto es una actividad que agrega valor no agrega valor entre otras debe de ser un enfoque altamente robusto en donde uno empiece a preguntarse qué debo de incrementar contra qué debo de reducir tenemos todo un webinar donde hablamos sobre pensamiento robusto yo se los recomiendo hablamos ahí de la diferencia entre tratar de mejorar incrementando lo que quiero o solo reduciendo lo que no quiero y finalmente dentro de las recomendaciones pues es importante el tema del liderazgo corporativo tal y como lo vimos en la gráfica de las bolitas en donde tu rol como ejecutivo cuando haces el Game Back Walk no es ir a decir las soluciones para aumentar el número de mejoras que tiene que hacer la gente del sector operativo sino que tú puedas empezar a construir y hacer mejoras de sistemas mayores en el cuando hablamos de sistema robusto siempre estamos pensando que para poder hacer el resultado de un quebrado A entre B como logro que ese resultado sea mayor y básicamente hay dos maneras hago más chico el denominador que sería reducir la energía que se traduce en lo que no quiero es decir reducir tiempos muertos reducir este personal errores desperdicios costos problemas quejas ese es un enfoque muy normal en las áreas operativas porque la manera en la que pueden mejorar sus indicadores de productividad es haciendo más con menos porque no tienen la disposición de más recursos el rol de alguien que es en el GEMBA operativo básicamente tienen que tratar de hacer las cosas con lo que tienen pero los que son ejecutivos con la visión y la toma de decisión que tienen normalmente sí pueden estar con el pensamiento robusto viendo no sólo lo que hay que reducir sino lo que sí se puede incrementar entonces qué cosas nuevas se pueden hacer qué cosas cuánto más personas se pueden contratar cómo puedo yo incrementar el rendimiento o el yield con otro tipo de tecnologías ese tipo de ideas que son más robustas las de color verde son más robustas son las que normalmente deberíamos de estar generando esa visión como resultado de un buen genba walk entonces las organizaciones que hacen repito genba nada más o genba walk únicamente para encontrar lo que no les gusta se siguen quedando en el enfoque reactivo y un genba walk correcto donde la gente se siente respetada la gente crece puede participar en proyectos y ideas un poquito superiores entonces es el enfoque proactivo que es el enfoque que lo que tú buscas es incrementar lo que sí quiero no solamente reducir lo que no quiero entonces en el enfoque robusto que es el verde pues cuando uno está a nivel ejecutivo lo que quiere es incrementar la rentabilidad el valor por lo que vende el valor por lo que produce crecer y en el enfoque digamos más operativo es natural que mucho del enfoque sea el de solución de problemas no es malo ni bueno simplemente el genba walk lo que busca es activar activar el pensamiento proactivo de los que pertenecen a los niveles gerenciales y directivos con respecto al impacto que puedan tener en la operación entonces en conclusión primero yo diría que hay que entender que hay diferentes lugares de trabajo y que cada lugar de trabajo tiene diferentes métricos y diferentes perspectivas entonces si es sano que las personas de un genba en este caso ejecutivos intercambien actividades con el genba operativo pero también sería muy sano si hubiera un intercambio entre el genba operativo y el genba digamos ejecutivo y ese se logra al momento de que haya una interacción entonces tenemos que buscar esas interacciones las visitas aisladas al genba honestamente suelen ser las visitas aisladas al genba suelen ser eventuales o por proyecto la diferencia con un genba walk es que debe de ser rutinario programado pues planeado frecuente y sistémico y un proceso de aprendiz y que debe ser a diferencia de un genba normalito un genba walk es un proceso de aprendizaje de los niveles gerenciales y ejecutivos para interactuar con los niveles operativos pero para generar mejoras en los procesos y sistemas mayores no para ir a detectar hallazgos para que lo resuelvan los operativos no es suficiente eso el genba walk no sirve así los genba walk entonces deben de ser uno de los componentes de los sistemas de mejora y tenemos webinars donde hablamos de los sistemas y sus componentes y también de calidad total y su mérito es el fortalecimiento del liderazgo efectivo eso es en mi opinión o sea a final de cuentas un buen manager un buen gerente pues es promueve mejores interacciones y por lo tanto es un mejor líder y promueven el enfoque robusto en los diferentes niveles de la organización o sea enfoques altamente proactivos en lugar de enfoques altamente reactivos que es lo más común les recomiendo vean nuestro webinar donde hablamos de pensamiento robusto de pensamiento de pensamiento de pensamiento